¡Hola amigos! ¿Qué tal todos por ahí? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos a Photoshop No Come. Mi nombre es Víctor y en el día de hoy vamos a recrear un efecto de low-key o clave baja. Es un efecto fotográfico donde básicamente predominan las sombras y los contrastes muy marcados. Pero si no tenemos una fotografía tomada de esta manera, tal vez podamos simularla en Photoshop. Así que abre tu imagen, no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Y bueno, si ya tienes abierto tu Photoshop y también tu imagen, ya podemos comenzar. Y lo primero que debemos hacer es analizar de dónde viene la luz, dónde se proyecta la sombra para utilizar esto a nuestro favor y sacarle el máximo potencial a nuestra fotografía. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí vamos a empezar. Y lo primero que voy a hacer es separar a la modelo del fondo. Para eso voy a seleccionar la herramienta de selección rápida. Para que me aparezca la opción de seleccionar sujeto, le voy a dar clic. Y una vez Photoshop ha hecho su trabajo, hacemos clic también en seleccionar y aplicar máscara para perfeccionar los bordes utilizando la herramienta de perfeccionar bordes. Ok, simplemente la pasamos por el contorno de nuestro sujeto y mejoramos nuestra selección. Bueno, finalmente cuando lo tengamos, vamos a activar la opción de descontaminar colores. Así de esta manera no tendremos problemas con esos molestos halos que suelen aparecer cuando recortamos nuestras imágenes. Y finalmente pulsamos en OK para salvar nuestra selección. Bueno, ahora ya tenemos nuestra imagen recortada, así que vamos a crear un fondo de color negro. Para eso simplemente seleccionamos la capa fondo, vamos a las opciones de ajustes y seleccionamos color uniforme. Y si te pasa como a mí que no tienes el color negro como frontal, simplemente seleccionalo. Ok, y bueno, ya ustedes me conocen, saben que soy una persona ordenada dentro de Photoshop. Así que voy a agrupar estas dos capas con control más G y voy a renombrar. Ok, como clave baja, por ejemplo. Y bueno, para trabajar de una manera no destructiva, lo que vamos a hacer es utilizar algunos ajustes. Así de esta manera siempre podremos volver a ajustarlo si lo necesitamos. Y el primer ajuste que voy a utilizar es un ajuste de degradado. Así que vamos a seleccionar la opción de degradado. Y como pueden ver, tengo el degradado de blanco a negro. Y el proceso es muy sencillo. Es poner el blanco donde están las iluminaciones y el negro donde están las sombras. Una vez lo tengas, vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Y ahora sí, de esta manera podemos ajustar nuestro degradado de una manera mucho más óptima. Y ajustamos hasta que nos sintamos satisfechos con el resultado, evidentemente. Ok, así que tómate tu tiempo hasta que encuentres el punto óptimo. Y bueno, una vez lo tengamos y vemos un antes y un después, vemos como hemos enfatizado esas sombras, dándole un poco más de carácter a nuestra imagen. Bueno, el siguiente ajuste es un ajuste también de degradado, pero esta vez será un mapa de degradado. Así que vamos a la pestaña de ajustes y lo seleccionamos. Y bueno, una vez abierto, nos pondrá nuestra imagen en blanco y negro. Y es algo que ahora mismo no queremos. Así que vamos a cambiar el modo de fusión a superponer como el ajuste anterior. Y bueno, ahora podemos ver que el ajuste es bastante intenso. Así que vamos a solucionar esto bajando la opacidad. No nos preocupemos mucho de momento, ya que siempre podemos modificar estos valores. Y a continuación vamos a seleccionar nuestra máscara de capa, también nuestra herramienta pincel. Voy a seleccionar un pincel de bordes suaves. Y también voy a bajar la opacidad a un 30% en este caso. Y lo que haremos será pintar con un color negro en la zona de las iluminaciones, ya que lo que quiero reforzar con este ajuste son las sombras. Y así de esta manera devolvemos la iluminación natural que tenía nuestra fotografía. También pasaré el pincel por la zona de los ojos para que estas sombras no afecten a la expresión de nuestra modelo. Y bueno, ahora ya como podemos apreciar, tenemos unas sombras y unas iluminaciones bastante marcadas. Lo siguiente que haremos será ajustar más todavía nuestra imagen. Y esto lo haremos con un ajuste de niveles. Y con este ajuste de niveles vamos a equilibrar nuestra fotografía para que los tonos negros de nuestra modelo coincidan con el negro del fondo. Algo que me gusta hacer es bajar la salida del color negro para darle un toque más suavizado a la imagen. Y finalmente, como podemos ver, tenemos una fotografía mejor balanceada. Y podríamos tal vez terminar aquí, pero sé que a muchos les gusta este efecto en modo monocromático. Así que vamos a seleccionar un ajuste de blanco y negro. Y algo que me encanta de este ajuste es que podemos reajustar cada color de manera independiente. Y esto sin duda nos ayudará a reforzar las iluminaciones y las sombras. Así que vamos a jugar un poco con ellos hasta obtener un resultado que nos agrade. Y si finalmente no quieres una imagen en blanco y negro, lo que puedes hacer es bajar simplemente la opacidad y ajustarla a tu gusto. En este caso voy a dejarla en blanco y negro y como comentaba anteriormente, siempre podemos reajustar y modificar los valores de nuestros ajustes hasta encontrar el resultado idóneo para nuestra fotografía. Como hemos podido ver, es un efecto que podemos aplicarle a muchas de nuestras imágenes de una manera muy, pero que muy sencilla y también de una manera muy práctica. Recuerda que no todas las imágenes son iguales, pero utilizando estos ajustes obtendrás un resultado fantástico sin duda. Y bueno amigos, espero que este interesante tutorial de Lowkey te haya sido de mucha utilidad. Como siempre os digo, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, un like si te ha gustado este video. Mi nombre es Víctor, esto es Photoshop, no comen y nos vemos la próxima semana. Chao amigas, chao amigos, chao. Chao amigas, chao. Chao amigas, chao. Chao amigas, chao. Gracias.